Una breve explicación sobre el tarot. Yo todavía sigo echando el tarot, no en consultas completas, sino para responder alguna pregunta puntual, para determinar qué camino seguir, para ver cuáles son las energías que están presentes en una situación. Pero hace más de 10 años me dedicaba exclusivamente a las consultas de tarot, tanto a través de lo que en ese momento eran los sistemas, el messenger, como personalmente. Entonces hacía lectura de una hora, hora y media, media hora. Entonces tengo bastante experiencia por haber atendido a gente de todo el mundo. He echado las cartas también personalmente en Estados Unidos, en Miami. He echado cartas a gente de Europa, de Asia, de Australia, de gente con dinero, gente sin dinero, gente de un color de piel, gente de otra, gente heterosexual, gente gay. Conozco todo tipo de personas y todo tipo de situaciones por años de hacer esto, por experiencia, no porque yo sea un sabio, pero tengo alguna experiencia. Entonces me gustaría decir algunas cosas del tarot. Primero, en una situación de crisis, echarse el tarot todos los días no sirve. Porque el tarot, como decía mi mamá que tiraba las cartas muchísimo antes de que yo naciera, el tarot se termina mareando. Entonces si tú un día le preguntas a la carta, te vas a un tarotista, por más bueno que sea el tarotista, y tú le dices, quiero que me diga sí o no, si vuelve o no vuelve. Supongamos que sale sí. Después tú te quedas pensando todo el día, y si la carta dijo que vuelve y no vuelve, y será que viene, será que acertó, será que no acertó el tarotista, yo tengo miedo de que esté con otra. O sea, tú te empiezas a hacer todo este rollo mental y al otro día, o por la noche, no sé, hoy buscas un tarotista por YouTube, encuentras 100 que hacen una pregunta gratis, y le preguntas a uno, le preguntas a otro, después al otro día te vas a hacer una tirada de cartas, y algunos te van a decir sí, otros te van a decir no, porque el tarot con respecto a tu situación está mareado. Entonces contesta sí, contesta no, y eso también significa, significa algo, que tú no puedes procesar la respuesta. Porque tanto si el tarot dice sí, tú no lo quieres entender, no sabes sobrellevar la situación. O sea, si la persona vuelve, y vuelve a ti, supongamos en dos meses, y lo que tú haces es no parar de pensar, en si vuelve o no vuelve, dudas, de pronto tiene fe, de pronto pierde la fe, de pronto te desespera, de pronto te pone a pensar que tiene otra. Entonces todo eso es no saber llevar el proceso, es no trabajar con la energía adecuada en el regreso de la pareja. Entonces vuelve dentro de dos meses tu ex pareja y lo vas a volver loco, porque tú te has vuelto loca dos meses, porque tú te has programado de una manera negativa, porque tú has tenido mucha bipolaridad, muchos cambios de estado de ánimo, entonces cuando regresa tu ex a tu lado, bueno, en el estado que te encuentra energético es este, el de la bipolaridad, el de la desarmonía. Entonces le vas a decir te amo, a las dos horas le vas a poner un problema, después vas a desconfiar de que se te va de nuevo, después vas a desconfiar de que tiene otra, después vas a intentar sobrellevar la relación bien, después les va a funcionar bien el sexo, pero van a ser altos y bajos. Porque el problema no pasa por el tarot, el tarot se marió y está reflejando tu estado energético, tu estado emocional. Espero que se entienda esto. Tirar el tarot todos los días. Si todos los días te sale sí, ¿qué es lo que pasa que tú no confías en el tarotista y sigues preguntando lo mismo como un disco rayado? ¿Por qué? Si se te dice siempre sí, sigues preguntando lo mismo. Porque intuyes que hay algo más. Bueno, lo que yo aconsejo es, a ver, si todos los días sale sí y todos los días vas al mismo tarotista, el mismo tarotista te tiene que decir no. Porque si yo te digo sí hoy, te tiro la carta mañana, te digo sí, pasado mañana te digo sí, ¿qué cosa no estás entendiendo? Tú quizás es que no puedes entender el sí. No se trata solo de que las cartas digan sí o no, se trata de qué es lo que hace uno con la vida de uno en el tiempo presente. Porque el tarot es un manual de la mente, es un manual de la vida. Mide las energías. Digamos, te enseña a ver qué se propicia y qué no se propicia. Pero tú tienes que tener la inteligencia emocional y el tarotista tiene que ser una persona de experiencia para ayudarte a entender el camino. Porque por más que el tarotista acierte en todo lo que te dice, si tú haces todo mal, en vez de propiciar, vas a cerrar esa puerta. Y después vas a decir, Rodrigo, como me pasa a mí, el tarotista que consulté me engañó. Porque todo me salía propicio con mi novio. Y sin embargo me dejó, no sé qué pasó, es que hiciste todo mal también. O sea, no todo trata de que la culpa la tiene el otro o que al otro se lo han llevado con brujería. Sino también trata de que uno construye el futuro con lo que hace en el tiempo presente. Y hay personas que hacen todo al revés en el tiempo presente. Entonces, bastaría con que yo le haga captura en este momento de tres mujeres que me hablaron en el día de hoy. Les haga una captura de las cosas que me han dicho. Y se van a dar cuenta viéndolo. Porque a veces uno se da cuenta de los errores cuando los ve en el otro. Pero cuesta un poco más verlos en uno mismo. Porque bueno, así somos los seres humanos. Y me incluyo yo también. O sea, quizá a mí me es más fácil ver el error en el otro. Y me es un poquito más difícil verlo en mí. Por una cuestión de ego, probablemente. No suele suceder esto. Pero si usted vería lo que me dicen estas tres mujeres que no se conocen entre sí. Las tres jodieron la relación. Las tres hicieron las cosas mal. Teniendo todo propicio. Jodieron las cosas. Que esto se conecta con un video que publiqué hoy. Con respecto que a veces hay personas que no les sale todo propicio en el amor con una persona en las cartas de tarot. Pero hacen todo bien. Y terminan generando una conexión amorosa muy fuerte. A pesar de que en un principio no salió bien. Y hay personas que les sale todo propicio. Pero por los celos. Por las inseguridades interiores. Por la reactividad que tienen. Que no pueden procesar lo que sienten. Lo que piensan. E inmediatamente lo dicen. E inmediatamente atacan al otro. O personas que están en una posición defensiva. Todo creen que es un ataque. Entonces cualquier comentario. Cualquier crítica que reciben. Cualquier opinión. Lo toman como un ataque. Y por lo tanto salen a atacar. Personas que fallan en lo psicológico. En lo emocional. En la comunicación. Y terminan jodiendo todo. Entonces si un hombre estaba encantado. Tenía un enamoramiento. Un hombre sentía una magia. Frente a una mujer. Como en el caso de estas tres mujeres. Que hacen todo mal. El hombre. Puede ser que se enamore. Que siga manteniendo la magia. O puede ser que no. En los casos de estas tres mujeres. Los tres hombres se desencantaron. Pero no es un problema de hombres o mujeres. Yo les cuento los tres casos de hoy. Mañana puede ser al revés. Tres hombres que hicieron las cosas mal. Con tres mujeres distintas. Eso también pasa. O sea. No es un tema de que las mujeres hagan las cosas mal. No es. No. No. No malinterpreten mis videos. No es un problema de género. Yo trabajo con mujeres todo el tiempo. 80 o 90 por ciento de las personas que me consultan son mujeres. Las cartas son un manual. El tarot de la mente. Si tú preguntas lo mismo todos los días. Significa que no lo puedes entender. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona no puede pensar las cosas con un poco más de profundidad. Que solamente como disco rayado pregunta. Ahora. Busca diez tarotistas y le pregunta. ¿Vuelve o no vuelve a mi lado? Le dice sí. Uno después va al otro. ¿Vuelve o no vuelve? Le dice no. Después va otro. ¿Vuelve o no vuelve? Le dice sí. Es que la persona no puede entender. ¿Cuál es el plan de la persona para que regrese la pareja? Solo preguntarle al tarot. Como un loro que repite y repite y repite. Por eso. Es ahí. Que el tarotista de experiencia. Para la consulta. No cobra dinero y le dice. No te contesto por esto. Porque tú no lo puedes entender. Y que se enoje la persona. Que se enoje. Yo. Personalmente se han enojado muchísimo conmigo. Cuando yo dije no. No hay que hacer ningún tarot. Porque tú no puedes venir ayer. Hacer dos horas de tarot. Y venir hoy dos horas de tarot. Aunque me pagues. O sea. Se trata de hacer las cosas bien. No hacer las cosas por dinero. Tener experiencia y tener conocimiento. Esto significa a veces decir no. No decirle sí a todo el mundo. Porque no ayudas a la gente cuando le dices sí. Simplemente porque la persona paga una consulta. Le tienes que decir a estos. Esto a la persona. Que si pregunta lo mismo todos los días. Es que no entiende. No puede entender la respuesta. Y tiene que empezar a pensar. ¿Por qué no puede entender la respuesta? ¿Y qué es lo que está haciendo para transformar su vida? Para transformar el futuro. Y tener el futuro por el cual pregunta todos los días las cartas. Porque es muy fácil preguntar a las cartas. Que si el futuro va a ser feliz o no. Y cruzarse de brazos y no hacer nada más que preguntarle a los tarotistas. Y cruzarse de brazos y no hacer nada más que preguntarle a las cartas.